El sabio y el viajero En la cumbre de una montaña, un peregrino se encontró con un eremita, cuya fama de sabio había viajado más lejos que el viento otoñal que ahora movía las hojas secas. Con la curiosidad pesando más que su cansancio, el peregrino se sentó junto al anciano y mirando el horizonte teñido por el crepúsculo, le preguntó Hermano de la eternidad, he recorrido caminos y cruzado ríos en busca de la verdad que libera el alma. Dime, ¿qué es lo esencial que debo saber para no errar en mi viaje? El eremita, con una mirada que parecía abrazar tanto el mundo visible como el invisible, respondió con voz serena. Lo primero es reconocer que cada paso, cada aliento y cada instante son tus verdaderos maestros. Todo lo que encuentras es parte de un texto sagrado, escrito solo para ti. Aprende a leer no solo con los ojos, también con el corazón. Recuerda, la verdadera sabiduría no es una mera acumulación de conocimientos. Necesitas despojarte de las capas de ignorancia que oscurecen tu interior. No se trata de conquistar montañas externas, sino aquellas que internamente te han confinado. Observa el árbol que crece en solitario en medio del campo. No compite con la hierba, ni envidia a los pájaros. Simplemente es. Así también debes encontrar tu propio ser, sin compararte con otros. Tu esencia es única, y tu camino no puede ser caminado por nadie más que tú. Aprende sobre la impermanencia. Todo lo que ves cambiará y se desvanecerá. Aferrarse es el origen del sufrimiento. Celebra y honra cada momento, pero deja que se mueva como el río. No puedes beber dos veces de la misma corriente, pues ni tú ni el río sois los mismos. El amor es tu naturaleza, pero a menudo se ve oscurecido por miedos y deseos. No pretendas que te amen, simplemente ama. Es en el acto de dar donde encontramos la plenitud. Y en este dar, sin esperar, descubrirás que lo que das de alguna manera regresa a ti multiplicado. Todo viaje exterior es también un viaje interior. Lo externo es simplemente un reflejo en el que puedes verte a ti mismo. Conócete a través de tus experiencias, y en ese conocimiento encontrarás la libertad. Además, cada persona que encuentres será un espejo y un maestro. En el rostro del otro, en sus palabras y en sus acciones, se reflejan aspectos de ti mismo, que quizá desconoces, o que has decidido ignorar. Aprecia esos encuentros, pues te ofrecen la oportunidad de aprender y de crecer. La paciencia es fundamental en este recorrido. En la transformación verdadera y profunda no te precipites. Cada paso, cada error, cada acierto, lleva su propio tiempo. Y debe ser vivido completamente. No apresures tu progreso, ni te desesperes por resultados inmediatos. La paciencia es saber esperar. Es mantener una actitud positiva y constante mientras actúas de acuerdo a tu corazón. Enfrenta tus miedos. A menudo son puertas disfrazadas que, una vez abiertas, te conducen a nuevas dimensiones de tu ser. Pregúntate por qué están presentes y qué te enseñan. Al reconocerlos y aceptarlos, pierden su poder sobre ti. Y lo que una vez fue un obstáculo, se convierte en un peldaño hacia mayores alturas. Cuida de tu cuerpo como el templo sagrado que es. Es el vehículo que permite a tu espíritu explorar este mundo. Aliméntalo con sabiduría. Ejercítalo con gozo. Y descánsalo con paz. La salud física casi siempre dice mucho de la salud espiritual y emocional. La gratitud es la llave que abre todas las puertas. Ser agradecido transforma lo que tienes en suficiente y más. Eleva tu vibración y te alinea con la abundancia del universo. Practica la gratitud por lo que te llega fácilmente y también por los desafíos, pues en ellos se esconden las lecciones más valiosas. Cada día trae consigo una nueva página en el libro de tu vida. Escribe en él con conciencia, sabiduría y compasión. Y verás como el camino se despliega ante ti con claridad. Confía en el viaje. Pues cada paso, cada vuelta y cada retorno han sido diseñados para llevarte hacia la plenitud de tu ser. Sé gentil contigo mismo en este proceso. La autocrítica severa es tan destructiva como la ignorancia de nuestras faltas. Busca equilibrio entre conocer tus limitaciones y celebrar tus fortalezas. Cada ser humano está en un camino de evolución. Y cada uno avanza a su propio ritmo. No subestimes la importancia de la soledad. En el silencio de tu propia compañía puedes oír las voces más profundas de tu alma que el ruido del mundo exterior suele ahogar. La soledad no es ausencia. Es un espacio pleno para encontrarte. Para reflexionar sin distracciones. Y para conectarte con tus deseos más verdaderos. Asume la responsabilidad de tu vida. Las circunstancias pueden influir en tu camino. Pero la forma en que respondes a ellas es tu poder más grande. No eres víctima de tu historia. Eres el creador de tu destino. Con elecciones conscientes reclamas un poco más de tu poder y escribes tu propia historia con determinación. Practica el perdón. Tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Así te liberas del peso de las ofensas pasadas y abres espacio en tu corazón para el amor y la paz. No significa el olvido. Muy al contrario. Es un acto de comprensión profunda de la imperfección humana y de la liberación de la carga del resentimiento. Y por encima de todo, buscas siempre la belleza. En el arte, en la naturaleza y sobre todo en las pequeñas cotidianidades. La belleza tiene el poder de elevar el espíritu y recordarte lo mágico de la vida. En un atardecer, en una sonrisa de un niño, en un gesto de bondad, hallarás la verdadera belleza. Has de saber que el viaje también es un legado. Lo que aprendes, cómo vives y cómo amas, dejan huellas en las arenas del tiempo. Sé consciente del impacto de tus acciones y palabras. Trata de dejar un legado de amor, sabiduría y compasión para que aquellos que sigan tus pasos puedan encontrar un camino iluminado por tus experiencias. Cada momento es una oportunidad para ser un poco más consciente, más compasivo, un poco más amoroso. Este es el núcleo de la sabiduría que libera. La verdad que tu alma busca en cada río que cruzas y en cada camino que recorres. Así que, mientras avanzas, hazlo siempre manteniendo viva la curiosidad. La curiosidad te conservará joven de espíritu y te abrirá puertas que ni siquiera sabías que existían. Cuestiona, explora, busca entender mejor el mundo a tu alrededor y las profundidades inexploradas de tu propio ser. Aprecia los encuentros con otros seres humanos como una oportunidad sagrada. Cada persona que se cruza en tu camino lleva consigo lecciones que puedes aprender y enseñanzas que puedes compartir. En el intercambio de palabras, en el compartir de silencios, incluso en el conflicto, hay un potencial enorme para el crecimiento y el entendimiento. Sé flexible. La rigidez puede hacerte quebrar bajo la presión de lo inesperado. Aprende a fluir como el agua, adaptándote a la forma de los recipientes que encuentras en tu camino. La adaptabilidad no es una señal de debilidad. Es signo de inteligencia y comprensión profunda de la naturaleza del cambio. También encuentra tiempo para la risa. La alegría es un bálsamo para el alma. Y la risa te conecta con el ahora, liberándote de las pesadas cadenas del pasado y de las ansiedades del futuro. En la risa genuina encuentras una libertad que pocas otras experiencias pueden ofrecer. Cultiva también la humildad. Aceptar que no lo sabes todo te abre a nuevas enseñanzas y abre tu mente y tu corazón. La humildad te permite ser enseñable. Te mantiene receptivo y resiliente frente a los desafíos y los cambios. Dedica tiempo al arte de la creación. Ya sea escribir, pintar, cocinar o cualquier forma de expresión creativa. Estas actividades te conectan con una fuente de alegría y satisfacción que es vital para el ser humano. Crear es un modo de oración y meditación. Es dar forma a tus pensamientos y emociones y compartirlos con el mundo. Sé consciente de tu conexión con todo lo que existe. No eres un ser aislado. Eres parte de un todo interconectado, influenciado por y que influye en el infinito tejido de la existencia. Esta conciencia de interconexión te guía a actuar con consideración y compasión, sabiendo que toda acción reverbera a través de la vasta red de la vida. Así, paso a paso, con una respiración o un momento consciente, te acercas más a la verdad que buscas. Una verdad que no se encuentra al final de ningún trayecto, sino que se revela en cada detalle del camino. Continúa entonces con un corazón ligero y ojos abiertos. La sabiduría que buscas no tiene que presentarse con gran revelación o momentos de epifanía. A veces es suave y sutil, y está en el murmullo de las hojas, en el ritmo calmado de tus pasos y en el susurro de tu intuición que siempre te guía. Aprende a escuchar esa voz interna que a veces se ahoga bajo el ruido de las expectativas y las obligaciones. A medida que afinas tu oído para escucharla, te volverás más sincronizado con la vida y llegarán esos momentos en que parece que todo el universo se confabula para ayudarte en tu camino. Practica la presencia. Estar completamente presente es el regalo más grande que puedes ofrecerte a ti mismo y a los demás. En la presencia plena, cada tarea, no importa cómo sea de pequeña, se vuelve sagrada. Ya estés lavando los platos o caminando por un bosque, cada acto realizado con total atención se convierte en una meditación activa. Reflexiona sobre tu relación con el tiempo. El tiempo no es sólo una serie de momentos pasando, es el suelo sobre el que caminas, el espacio dentro del cual florecen tus experiencias. Cuando vives sin luchar contra el tiempo, sin intentar capturarlo o acelerarlo, te alineas con su ritmo natural y todo se hace más efectivo y satisfactorio. No temas a la soledad ni a la compañía. Ambas son importantes y cada una ofrece sus propios regalos. La soledad te brinda un espacio para ser y crecer, para enfrentarte a ti mismo sin máscaras. La compañía, especialmente aquella que nutre y apoya, te refleja a ti mismo a través de los ojos de otros, proporcionando una perspectiva trascendental para el autodescubrimiento y la conexión. Sé valiente en la búsqueda de lo que enciende tu alma. Todos tenemos una llama interna, algo que nos da vida y propósito. Encuentra eso para ti y deja que guíe tu camino. No importa si tu pasión se encuentra en los confines de la ciencia, en las expresiones del arte o en la tranquilidad de la naturaleza. Lo que importa es que es auténtico para ti. Y mientras avanzas, recuerda que hoy es un nuevo capítulo en la extraordinaria historia que es tu vida. No hay errores, solo aprendizajes. No hay fracasos, solo etapas de crecimiento. Con el amanecer, se te da una nueva oportunidad de vivir más plenamente, de amar más profundamente y de ser más verdaderamente quien estás destinado a ser. Tu viaje es tanto personal como universal. Viajamos solos, pero simultáneamente. Compartimos esta aventura con todos los seres. Has de comprender la singularidad de tu propia experiencia y al tiempo, la interconexión con la experiencia colectiva. Acepta los ciclos de tu vida. Al igual que la naturaleza, los seres humanos experimentan estaciones de crecimiento, floración, cosecha y reposo. No resistas estos ciclos. En lugar de eso, fluye con ellos. Reconoce cuándo es tiempo de actuar y cuándo es tiempo de pausar y reflexionar. Este ritmo natural te guiará hacia una vida más equilibrada y satisfactoria. Fomenta la compasión por ti mismo y por los demás. La compasión es el puente que une la sabiduría del corazón con las acciones de las manos. Cuando actúas desde un lugar de comprensión profunda y amor, tus acciones resuenan con una verdad que va más allá de las palabras y toca las almas de otros. Abre tu mente a nuevas ideas y diferentes perspectivas. La rigidez mental es un obstáculo. Si estás dispuesto a considerar puntos de vista alternativos y explorar territorios desconocidos, enriquecerás tu comprensión del mundo y de ti mismo. Celebra la diversidad en todas sus formas. Cada cultura, cada persona, cada criatura en este planeta contribuye al enriquecimiento de la vida. Al celebrar y aprender de estas diferencias, expandes tu propio ser y contribuyes a un mundo más inclusivo y armonioso. Vive con integridad. Que tus palabras y tus acciones estén en armonía con tus valores más profundos. La coherencia entre lo que sientes, lo que dices y lo que haces te brinda claridad, confianza y respeto. El mundo está lleno de maravillas, esperando ser apreciadas por aquellos con el corazón abierto y la mente curiosa. Desde un atardecer impresionante hasta la complejidad de un copo de nieve, cada día ofrece oportunidades para maravillarse. Tu capacidad de asombro nutre tu espíritu y te mantiene conectado con la profunda belleza y misterio del universo. Avanzando con un corazón agradecido, ojos abiertos y manos dispuestas a dar, encontrarás que el camino te lleva hacia adelante, pero también hacia arriba, elevando tu espíritu a alturas que una vez creíste inalcanzables. Cada paso que das es una afirmación, cada respiración es una oración y un nuevo día es una oportunidad para vivir con más plenitud la inmensa belleza de la existencia humana. Este continuo despertar y crecimiento en tu viaje te transformará y se proyectará hacia afuera, expandiendo la luz de la comprensión, la compasión y la conexión en un mundo que profundamente lo necesita. A medida que profundices, encontrarás que el equilibrio es clave. Balance entre acción y reflexión, entre dar y recibir, entre estar solo y compartir. Este equilibrio no será fácil de mantener, pero es esencial para una vida plena y significativa. Sé consciente de tus límites. Reconocer tus límites es una señal de sabiduría, no de debilidad. Saber hasta dónde puedes llegar y cuándo necesitas descansar o pedir ayuda te permite vivir de una manera sostenible, evitando el agotamiento y fomentando la resiliencia. Valora la simplicidad. Cuando todo parece complicado y abrumador, la simplicidad ofrece un refugio de paz. Encuentra belleza y satisfacción en lo simple. Una comida sencilla, una caminata tranquila, un momento de silencio. Estos placeres simples son los que verdaderamente alimentan el alma, mucho más que las grandes hazañas o posesiones. Cultiva la paciencia. En una era de gratificación instantánea, la paciencia se convierte en una virtud aún más valiosa. Te permitirá ver más allá de las dificultades momentáneas y te mantendrá enfocado en metas duraderas. Aprende a esperar con gracia para alcanzar mayor sabiduría y paz interior. Practica la escucha activa. Escuchar verdaderamente a otros es un acto de respeto y una forma de aprendizaje. A través de la escucha descubres nuevas perspectivas y profundizas tu comprensión de cómo otros experimentan el mundo. Esto enriquecerá tu vida de maneras inesperadas y fortalecerá tus relaciones. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. Da rienda suelta a tu creatividad, no importa el medio. Tu creatividad es una expresión de tu alma y un camino hacia el autoconocimiento. No subestimes el poder de la creación para transformar y sanar. Dedica tiempo a actividades creativas y observa cómo influyen en tu bienestar general. Adopta una actitud de aprendizaje constante. El aprendizaje no se detiene nunca, independientemente de tu edad o experiencia. mantén una mente curiosa y busca siempre expandir tu conocimiento y habilidades. Una nueva habilidad aprendida o conocimiento adquirido es una herramienta que puede abrir nuevas puertas y ofrecer nuevas formas de ver el mundo. Encara tus desafíos con coraje. Los desafíos son inevitables, pero cómo eliges actuar define tu carácter y moldea tu destino. Encuentra fuerza en tus valores y convicciones y haz frente a las dificultades con determinación. Cada desafío superado es una victoria sobre tus miedos y una afirmación de tu capacidad de crecimiento. Recuerda siempre que estás conectado con algo más grande que tú mismo. Lo veas como naturaleza, como unidad o un sentido más espiritual de conexión. Esta conciencia de ser parte de un todo más grande te proporciona un sentido de propósito y pertenencia. Esta conexión es fundamental para tu bienestar y para tu impacto en el mundo. Y por último, celebra. Celebra tus éxitos, tus aprendizajes, incluso tus fracasos. Todos son parte integral de tu historia. La celebración es un acto de gratitud por lo que has recibido y un reconocimiento de tu viaje hasta ahora. Permite que cada celebración refuerce tu compromiso de vivir con plenitud. Con cada día, cada elección, cada acción, estás tejiendo la rica tela de tu vida. Que este tejido refleje los colores brillantes de la pasión, los patrones complejos de la sabiduría y la textura suave del amor y la compasión. Camina con confianza y alegría, sabiendo que cada paso te lleva más cerca de la plenitud y de vivir en armonía con el universo. Con aquellas palabras del eremita, el peregrino sintió como si viejos nudos se desataran dentro de su alma. agradecido, se levantó al amanecer y retomó su camino, sabiendo ahora que cada paso sería un paso hacia el interior, un paso hacia su propia eternidad. Te animamos a que escribas un comentario. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido este contenido? ¿Ha sido de utilidad para ti? Los comentarios que aportas no son solo palabras en una pantalla, son puentes de conexión, espacios de apoyo y fuentes de inspiración. Además, tu participación activa crea una comunidad, un espacio seguro donde cada uno puede aprender de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!